... Hoy se inaugura el patio cultural que hemos denominado el subsuelo y bueno, se va a inaugurar junto con él el mural construido colectivamente ya hace un tiempito que lo venimos realizando que representa, bueno, los 100 años de la reforma universitaria y en las columnas del patio diferentes momentos históricos de lucha que se han visto reflejados también en la construcción de la universidad pública En este edificio la facultad compartió durante muchos años el edificio, la casa, con la Facultad de Ciencias Económicas pudimos vivir y convivir muy bien incluso haciendo proyectos conjuntos entre las dos facultades y entre las tres también con Ciencias de la Educación por pertenecer a la rama de las ciencias sociales y bueno, hoy quisimos resignificar este patio y hacerlo patio cultural como una marca de trabajo social que queda en este edificio y que quedará cuando nos podamos terminar de ir cuando ya tengamos concluido el edificio más nuevo y bueno, queremos que la comunidad se lo apropie en términos de las producciones culturales que hay en nuestra universidad así que es muy importante que esté también la EDUNER comprometida con este proyecto que lo está las distintas facultades y bueno, tratar de hacer propio y de todos este espacio tan hermoso Hoy es un día de fiesta tanto para la Facultad de Trabajo Social como para la Facultad de Ciencias Económicas porque precisamente estamos recuperando un espacio que hemos compartido durante muchísimos años y que por iniciativa justamente de la Facultad de Trabajo Social se han desarrollado diferentes expresiones culturales que de alguna manera va a ser como un legado que la Facultad de Trabajo Social nos deja a nosotros en Ciencias Económicas después de haber compartido tantos años en este edificio histórico en la ciudad de Paraná Me parece que es un evento importante por ser una actividad cultural de hecho que es liberadora y movilizante pero también por el contenido que tiene esto tanto para la Facultad que seguramente es un espacio significativo por donde han pasado y han atravesado muchísimos de los integrantes de la Facultad sino también porque intenta dejar una huella de lo que fue la reforma del 18 que creo que hoy más que nunca es válido recuperarla, sostenerla y defenderla por eso creo que esto es realmente un homenaje muy valioso para lo que fue la gesta del 18 Hace muchos años que venimos participando y articulando con distintas universidades en nuestra historia de lucha local y la Facultad de Trabajo Social no está exenta en esta historia así que fuimos convocados por Karina Neto por la Ale Blanc a participar, a plasmar un poco la idea que resumía nuestra lucha y por eso quedó plasmada en una de las columnas esa imagen es una pequeña imagen en el marco de todas las otras imágenes que reúnen la lucha, las luchas que integran nuestra América Latina y nuestro país hoy más que nunca, bueno, reivindicamos que esta facultad y las universidades defiendan los derechos de seguir estudiando en una universidad pública, libre y gratuita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!